los han matado están ahí arriba están arriba chavales con las hagas a ver con que sale y los limpiamos, muy buenas keko los han matado y les han quitado las hagas cabrón los han matado y les han quitado las hagas respawnean ahí volando le vamos a reciclar esto vamos a reciclar eso intenta pegar la reciclada chavales, ¿quién los habrán matado aquí arriba? ¿un grupito farmeando? o los del 2x2 ese de metal tú caño corriendo los notas literalmente corriendo bajaban la montaña que daban saltos tú no Kletus no robes llevaba todo el inventario lleno venda el colega por si la puerta se caía y le hacía daño porque si no, no sé oh my god parecía que estaba esquivando el jecho como si fuera un maniquí haciendo ahí el jurado con la cabeza esquiva el jecho coño bueno ¡Gracias! Chavales, soy muy rata, bro O sea, venía a quitarme 300 de scrap, bro, jugando solo ¡Oh, Dios mío! Mirad, de polvorito tenemos 2000 2000 y pico, ¿no? Vamos a subir este equipillo arriba Eso por ahí Y esas balitas Vamos a dar Otro try Lo han matado ¡Gracias! 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 Vamos a baquear estas armitas Se nos vienen de puta madre Y ahora vamos para allá Necesitamos full, 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 full Gears Pero a tope, ¿eh? La nocturna la tengo prendida Creo Vamos a hacernos una Y nos vamos por ahí Vamos a entrar a los hangares Eso es Vale, vamos a reciclar todo esto Genial A ver si el hangar este de aquí Pero cuántos son, bro Qué asco, tío A ver Este Son los mismos, no me jodas No son los mismos Es otro grupo, bro Es que locura, bro Voy para allá de PvP Oh, Dios mío De mi vida Mira, vamos a cogernos Las de estas El hacha de chatarra Y vamos a hacernos lanzas a full Y le vamos a picar la pared A ver si da eso a algún lado La cosa es que los pavos están Pero no están Le voy a abrir eso Para tantear si están O si no están O ver qué hacen Vamos a dejar esto en la base Y nos vamos a reventar la pared Imaginaros que tiene Lo de abajo conectado ¿Sabes? Que abajo estamos escuchando Los hornos eléctricos Bueno, nos vamos a llevar todo esto O ver Vamos a ver Vamos a jugar Vamos a jugar Pues vamos a fumar Vamos a jugar Tiene aquí un tier 2 Ya por aquí podemos bajar hasta ahí No tengo más escaleras Estos suben por ahí chavales Este ya sube por aquí Han rodeado toda la base Han rodeado toda la base Hay que tirarle satchel Escuchadme Rompemos Rompemos la de chapa Si abajo de la de chapa Hay puerta de garaje Picamos la ventana Somos guerreros Picamos la ventana Y ya vamos viendo por donde nos vamos moviendo Me lo reciclo todo chaval Hola ¿Cuál es tu nombre? Lo hemos hecho pedazo Por ahí andará Un toñete Que vaya bien Chavales Chavales Mirad Esta base es la mejor manera Para sacar Porque hay 658 Necesitamos 600 Literal Y necesitamos HQ Que HQ no hay tampoco Metal si hay Hay que hacerse un metro Y reciclarlo Fin Fin de la historia Fin de la historia ¿Cómo no? A la pedro chica en globo Nada Cuando se pueda poner Los muros En el airfield Va a ser la polla Literal Los PvP aquí Y sobre todo Para correr por el medio Tío Que ahora mismo En el airfield Estás en una torre Y hay uno por ahí Y es que está súper vendido Porque no puede gualearse Y no puede hacer nada Está súper expuesto Vale Vamos para casa Y ahora venimos a reciclar Chavales Cuidado Cuidado Vale chavales Estás de puta madre Porque hemos pegado Un pellizco aquí De putos locos Oye Me voy a pegar kill Espérate Vamos a pegar no kill Vamos a ver si han reparado Eso en la casa Adiós Que tiene una de Están rompiendo las minas A ver si han reparado Las bares No la he reparado Bro No la he reparado Chavales Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Por entrometido Por tocar Lo que no tiene que tocar Qué pedazo de kill Qué asistencia Qué asistencia Chavales Oh salud Te hago ya Ese pibe aquí al lado Ese pibe por aquí Tremenda asistencia Se ha tenido que llevar Un susto El colega De loco A mí me hacen eso Me rayo Goal Goal Del tieso Encima El antoñeto Otra vez A mí me hacen eso Me rayo que flipa Que se me tire un tieso Que el tieso caiga Encima de la mina Y me muera Y me muera de la onda expansiva ¿Sabes? Vale chicos Vamos a guardar todo esto Vamos a guardar Las armitas Están por aquí A ver Vamos a tener que Si queremos Acaba raidando esa base Vamos a tener que Acaba farmando azufre Otra no hay Y HQ Para el tier 3 Que en verdad Lo tenemos aquí Ya casito Delivery Delivery Antoñete Es más español Antoñete Es más español Que todas las cosas Le vamos a mirar el perfil Antoñete Es más español A ver Vamos a mirarle el perfil Al Antoñete El coleta se llama El coleta y su chalet Se llama El coleta y su chalet Pues muchas gracias Mi niño Porque me voy a hacer El tier de una monstruo Y vamos a raidear A esos hijos de perra Que nos han dado un por culo Hoy Exagerado Hey Come bro You have Okay Come Come here Ese me va a traer HQ Ah Te pillé Te pillé Te pillé Granuja Como no me traigas HQ Te vas a enterar Como no me traigas El HQ No me traigas Pero no me traigas 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 I have a stone Okay Take all my stone Se lo doy así Picadito Sabe Para que digas Me ha dado todo Me ha dado todo Take No problem No problem Okay Well I'll see you around Okay Yeah Che Te imaginas Que me mata Y me quita El tier 3 Puedo partir El teclado O sea Me da Un jamacuco Es lo primero Que se me ha ocurrido Chavales Es lo primero Que se ¿Por qué no me das T No sé No me gusta El verde Mira todavía Tenemos aquí Un poquito De esto Perfecto Chavales Vamos a hacer Las explosivas Son 34 Tenemos preparado El semi Ahora Lo malo Que va a coger Y me va a venir A hacerme counter Vamos a hablar con él Para que no venga Lizzie Tagliani Si o no Es una actriz argentina No la conozco Esto no va a hacer falta Vamos a tirarle Las explosivas Uff Que susto Vale Subida Subida Bajada Esto ya da Al 2x2 Habría que Jugárnosla Y picar esta Romper esa Y ver si esta de aquí Es de garaje O de que es Que te jodas Me ha roto la escalera El puto de eso Es el chavalito este Hey Oh brother Why you Why you counter Raiding Bro Listen Listen I've had a hard time Bro I knew you just Join the server You gotta You gotta allow it Bro Come on Yeah Wait Oh it's you I didn't know It was you Yeah I have Hey I have I have One Mission For you I craft Seven Pick Axe And Pick 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 And Inside Yeah Wait Wait Oh Inside Oh Oh Inside Yeah Wait Wait I'm from No No Rusky I'm Spain Oh Oh Espanol You like Paella I like it Yes I've never had it Yeah Very good Paella Yeah Very good Paella Yes I I Destroyed this And Destroyed this And Now Ah Bro Okay Wait 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 This is Armored HQ Mmm Don't like this Bro It's Armored Okay Boom Boom Que creo que va a salir Más rentable Rompe aquí For here No, no, no For here Yeah For here I need Farm sulfur For this I'll help you Okay ¿Re計労 a lo 마요? Muy喜歡 I Well Bye Bye ¡Suscríbete al canal!